3. A 3 horas y media de que inicie el séptimo juego de la serie semifinal, entre Águilas y Mayos, el equipo de No Pasa Nada y Rupén del aficionado está listo para la cobertura y el análisis del encuentro. Juan Amado Rodríguez, Amado, ¿cómo esperas el encuentro? Un juego muy cerrado, parecido o sin lugar al de ayer, sin duda. Un duelo de picheos, espera ahorita el estelar de Navajo de Digamboa, contra el mejor Terrence Marino, que se puede manejar a diferencia de Marco, ¿no? Entonces, es un juego cerrado, importantísimo que Mayos anote primero que antes. Silberto. Bueno, desde que se cante el play ball, Mayos de Navajo tiene que buscar, anotar carreras y con nuestro pitcher estelar, Digamboa, vamos buscando asegurar este séptimo juego. ¡Play ball! El partido de hoy es de máxima concentración, en un momento anímico es de los Mayos de Navajo. Clave para mí hoy, no regalarme esas propuestas y, por supuesto, no permitir entradas de 4 a 8. Mayos, águilas, águilas, Mayos hoy desde el nido allá, en el estado de Mirai, en Mexicali. Todos los detalles por nopasanada.mx y lo previo, todo el previo, a partir de las 5 en bullpen del aficionado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!